Estamos con Manuel González Gil en la presentación de Si la Cosa Funciona, que va a dirigir. Y le quiero preguntar, ¿cómo es para un director consagradísimo en Argentina, que tiene las mejores obras teatrales, dirigir una obra de Woody Allen, que es un genio y reconocido mundialmente por autor, pero también por dirigir él? ¿Cómo es eso? Un desafío, un gran desafío. O sea, es que lo que vos dijiste es algo que me he replanteado. Tal vez Woody Allen tenga la historia de contar sus libros desde su dirección. Esto en teatro, verdaderamente nunca lo podemos ver, el teatro a través de la dirección de Woody Allen. ¿No hubo autores que también fueran directores en teatro? Sí, lo que te quiero decir es que es difícil que Woody Allen... Ah, sí, claro, sí, obvio. Se autodirija en teatro, ¿no? Sobre todo en otro idioma. Y Buenos Aires tiene muy pocas posibilidades de tener un Woody Allen en escena. No han sido muchos los casos de las obras de Woody Allen que han subido a escena. No ha sido su cine. Y tiene que ver con eso, que no es que hay que encontrar un código para contar a Woody Allen como autor, porque él siempre se encarga de contarse. Y hay que encontrar formas, códigos. Es todo un desafío poner una obra en un escena. Y para un director que obviamente elige cómo contar las obras, cómo es transponer una obra que seguramente estuvo en cine de Woody al teatro, va, o de quien sea, al teatro, que es tan diferente un género de otro. Yo sé que en los últimos 15 años creo que me he especializado en llevar películas al escenario, ¿no? Desde los 39 escalones, desde Extraños en un tren, desde cuando Harry conoció a Sally, Miser, y creo que si me remonto he hecho casi más, me he especializado en adaptar películas a las obras. ¿Y cómo se hace? Porque en el cine uno tiene mayores posibilidades de que se vean todos los escenarios naturales, verídicos, y en el teatro se profundiza más en los actores y en lo íntimo. ¿Cómo se hace ese pasaje? Mirá, a mí me estimula mucho más cuando parto de un material que es fílmico, porque el teatro se escribe generalmente para cuatro paredes, no sale de esas cuatro paredes. La película te obliga a hacer un esfuerzo imaginativo muy grande. Y aparte con la gente que por ahí, al hacer películas tan conocidas, ya vio la película y entonces va a comparar tu obra con lo que vio en el cine, si uno lo conoce, claro. De todas formas es difícil la comparación, ¿no? Yo creo que son lenguajes bien diferentes y el público entiende que lo teatral tiene que tener un código y un formato real. Pero sí lo que me permite es airearlo. O sea, generalmente cuando vos trabajás en una película llevada al teatro, tenés la necesidad de no contarlas solo en un lugar. Entonces te obliga a que ese escenario empiece a transformarse y a hacerte como una caja de sorpresas de los espacios por los que te va a ofrecer. Bueno, esto pasó cuando, si la gente tuvo la oportunidad de ver 39 Escalones, era una locura de escenas y situaciones. Me pasó con Extraños y Noticias, me pasó con casi todas las películas que fui llevando a escena. Bueno, y como buen director, aparte de si la cosa funciona desde el 16 de enero, seguramente tenés más obras. Bueno, bueno, contá qué obras de Manuel González Gil puede ver la gente en Buenos Aires o si tenés Mar del Plata con Carlos Paz. En Carlos Paz en este momento Facundo Arana está haciendo un unipersonal que escribí y dirigí, que se llama En el Aire y lo está llevando él adelante. Gerardo Romano está hace dos años en el Chacarerian, haciendo un judío común y corriente. Y fundamentalmente desde los últimos 10 años estoy dirigiendo en el DF, en México y en Madrid. Estoy trabajando mucho más afuera casi que en Buenos Aires. Entonces trabajo, termino, voy y vengo. Estoy yendo constantemente afuera a trabajar. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. No, gracias Evo.